Y al dimitre este acto... ¡Ay, no! He already signed more of your exist in any country. Uh, you didn't want to go back to Mexico when we did it for this, Russia, 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 Russia... ¡Oye! Abrías el agua en Hermosillo y no había agua. Llegabas a Cajeme, no hay gas. Llegabas a Hermosillo, sí hay gas. Ahorita, abres el agua en Cajeme y sale igual, y siembras igual. Y abres el agua en Hermosillo y gracias a Dios hay agua. Y también, ahorita ya no nomás hay gas en Hermosillo, sino ya viene también a Cajeme. Y eso es lo que va a hacer que los motores crezcan iguales. Y yo le veo más potencial aquí a Ciudad Obregón. La revolución industrial va a empezar por Ciudad Obregón. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Trabajar de la mano, precisamente para crear y traer todas esas empresas que ya las traemos encaminadas, que ya las tenemos listo el lugar en donde se van a poder estacionar. Estamos dispuestos nosotros a crear las naves como las creamos en Vacuum, dos de ellas ahí y otra en Echojoa, para que se empiecen a aterrizar esas empresas. Y nuestros técnicos, nuestros ingenieros que salen excelentes de las universidades de Obregón. So I've come to Mexico because I think it's time for you.